¿Qué es la situación norteamericana? El sistema del colegio electoral es bastante anacrónico, pero los ha regido por dos siglos, ese anacrónico sistema. Lo del voto popular, ella todavía resuelve ya por la herida, porque ella tuvo más votos populares que los republicanos. Pero el sistema de elecciones decía que era el colegio electoral el que resolvió la cosa. Así tú tengas toda clase de votos populares logrados por sus cordelas, los grandes estados demócratas de California y Nueva York, los dos extremos de la costa, que son impresionantes masas de votantes, digamos, nariciados de las clientelas políticas y de los favores repartidos por el Estado, bueno, no lograste el voto popular mayoritario, ¿cómo se llama? No lograrás que el voto popular mayoritario se traduzca en una ventaja en el colegio electoral. Eso fue lo que intentaron esta vez y lo lograron, forzar el sistema para que a través del anacrónico sistema... Es anacrónico si pierde, qué cómica es esta, ¿no? Y si gana es bueno, si pierde es malo. Ahora, ella dijo cosas interesantes, pero la más interesante que dijo, ahora aspira desde la legislatura de los Estados consagrar la presidencia de Trump. Miren, mi amigo, es un poquito más complicado de lo que ella se imagina. Legislatura de los Estados es la representación legítima de cada uno de los 51 Estados. Y sí, sí tienen capacidad para decidir nada más y nada menos si siguen o no en los Estados Unidos esa legislatura regional. De manera que si la señora está diciendo que las legislaturas son ilegítimas, está diciendo que la unidad misma del Estado americano es ilegítima. Porque pueden decidir que esa legislatura vota que el presidente es fulano y ella no lo va a admitir de una vez, está diciendo que van a perder. Pero que van a perder porque la legislatura... Ya va, señora, sí que las legislaturas son las que dan la afiliación de cada Estado al Estado federal norteamericano. ¿Qué está diciendo usted? ¿Que rompe el Estado federal? ¿Quién rompe el Estado federal? Usted que no quiera reconocer la legislatura. Dicho yo, en el caso de que se resuelva como ella dice. Yo creo que Trump va a ganar en voto popular, en voto por el antiguo sistema del colegio y en voto por la legislatura. Efectivamente, Trump aprendió. Ahora, pregunto. Miren ustedes lo complicado que es a veces la política. Si Trump hubiera resuelto alzar Norteamérica contra el fraude, ¿qué lo hubo del señor Biden? Hubiese sido un impecador de gran impaciencia. Si ahora puede obtener... ¿Y qué es lo que ella lo acusa? ¡Están preparando! O sea, ella le acusa a Trump de prepararse mejor para no dejarse vainar como lo envainaron en el último... En la última... Entonces, la decisión de Trump de bajar la cabeza y mantenerse nunca reconoció a Biden, pero aceptó, se mordió la lengua y bueno, y ha aguantado estos dos años. Todavía no podemos decir que se la mordió definitivamente. Esto puede estallar también en cualquier tropelía que pueda llegar el gobierno. Pero, ya ustedes han visto esa presidencia de Biden, el tipo de presidencia que es. No pega una y ninguna. Y sin embargo, ahí está. Por inercia institucional. Bueno, quedan pocos días para verificar. Para verificar, digamos, el resultado de las elecciones, de lo que llaman mitad de términos. En realidad, son elecciones generales cada dos años que hay aquí. Porque cuando no sale de una vaina, se eligen otra. Y el 8 de noviembre, creo, 8 o 10 días, escúcheme, se van a reelegir los gobernadores. Van a elegirse los gobernadores de estados, de 51 estados. Y se va a elegir la cantidad de votos electorales que puede cada país, cada estado dar a la nueva elección presidencial. Porque cada uno de estos partidos va a obtener mayorías o minorías en las legislaturas regionales y en todas las instituciones del Estado americano. Entonces, eso sencillamente son palabras mayores. Hablar de unas elecciones en mitad de términos. Si Trump gana esas elecciones, como presumiblemente va a lograr, su capacidad de negociación será poderosísima. Y ese congreso, digamos, de favorarle a Biden ahora, eso va a cambiar. El problema que se confrontó, el problema que confrontó Trump, es que esa señora era mucho más poderosa de lo que le imaginaba. Ella dirigía un partido que había edificado una clientela en un siglo, un partido demócrata, capaz de arruinarle la vida a cualquier candidato republicano. No obligaron a Nixon a renunciar, no obligaron a Bush, que hace tiempo en primera y se enmaría en un aliado. Y por eso son tan amigos con el Obama y el enemigo de Trump, el tal Bush. ¿Por qué? Porque tenía la misma política. En el fondo no había divergencias mayores en hacer de lo que se llamó a Estados Unidos policía del mundo. Esa línea la mantuvo Nixon, la mantuvo, perdón, los demócratas de Clinton y de Obama. Y en el medio Bush también fue policía del mundo. Bush hizo más guerras que ningún otro. Entonces, esa línea se rompe con Trump, que le promete una nueva política, una nueva etapa a la sociedad norteamericana. Y a ellos no les gusta, porque es prescindir de la lucha, digamos, de promover guerra. Y está demostrado que Trump no promueve la guerra. Si gana Trump, ustedes van a verlo. La mayoría republicana en esas cámaras, si es suficientemente sólida, obligarán a un cambio. Como si hubieran sido elecciones presidenciales. La elección de una mayoría republicana en el Senado obligará a un cambio de política exterior. Porque, por ejemplo, pueden reducirse drásticamente las medidas a favor del Selenki este, del billito este de Ucrania. Y pueden también hacer respirar a Alemania, que está hoy... Mira, está complicadísima la situación en Alemania. Están arruinando a Alemania, producto de la bendita guerra esa de Ucrania. No por la guerra en sí, sino por las medidas contra Rusia, que obligaron a triplicar o cuadruplicar el precio de la energía. Y al cuadrificarse la energía, la industria alemana pierde toda su competencia, toda su capacidad, toda su productividad. Y hay una inflación galopante en este momento en Alemania, que superó ya el 11 y pico por ciento, y va a peores, precisamente por la política de los demócratas. Ahora, estos temas todos están mezclados. Nosotros no tenemos velas en ese entierro, porque ¿qué es lo que tenemos nosotros adelante? Es una cosa que mucha gente me la va a reivindicar. ¡Se acaba Maduro! ¿Y viene quién? Caprilito, Leopoldito, Henry. La verdad que no veo ninguna diferencia. La calamidad de Caprilito o de Leopoldito en la dirección del Estado venezolano, yo no veo ninguna diferencia con Maduro. Así se lo digo con absoluta tranquilidad. No creen ustedes bien saltados. No ando con ambiciones que yo quiero ser el candidato, no. El sistema electoral de Venezuela es puro lector. Es un sistema podrido a manos del chavismo y que en el mejor de los casos le pasa la mano a los incondicionales de la MUT que puedan competir con ellos en esa distopia, en esa tragedia del retroceso de Venezuela como Estado y como Nación. Pero las cosas son peores de lo que la gente se imagina. Venezuela está dejando de ser un Estado, está dejando de ser un país, está dejando... ¿Y por qué no nos invade? ¿A quién le interesa meterse en un lío con 30 millones de personas hambriadas? Y con toda clase de problemas heredados de estos ineptos en el poder. Estos son problemas históricos, mi amigo, que se van acumulando y están. El nuestro está yo. El problema histórico de Venezuela, que lo administraron a su manera las élites adecocopellanas del Contri-Pan, bueno, es un sistema que se hizo inmanejable con Chávez. Y a partir de abril, cuando quieren tumbar a Chávez, Chávez no se deja. O los militares no dejan de tumbar a Chávez, habiendo estado asociados al propio golpe del once de arriba. Ustedes tienen otra historia en Venezuela. Mire, aquí se vale pensar de todo, hasta la envenenada de Chávez como hipótesis. Nada es absolutamente ajeno a las posibilidades, mi amigo. Venezuela era una tacita de oro, era un productor de energía de primera. Sobre Venezuela se concitaron todas las conspiraciones había y por haber y siguen esas conspiraciones, porque eso no se ha acabado todavía. Entonces, hablar de Venezuela y hablar de nuestra situación, o hablar de Colombia, es hablar también del partido de Mota, que es de la Clinton y de Trump y de Ucrania, porque todos esos son problemas mezclados en esa lucha implacable de imperios que tratan de quedarse con la mayor tajada posible. Como veis, todos estos problemas están concatenados. No es que todo esté relacionado con todo. Ya aprendimos con poco, eso es bueno que los estudiosos de filosofía lo tengan por ahí, el principio del simple es que, si todo está relacionado con todo, no podría explicarse nada racional. Muchas cosas están relacionadas con muchas otras. La economía y la política de Venezuela están relacionadas con muchos otros temas y sobre todo con los vaivenes de la política norteamericana y los vaivenes de la economía mundial y el factor de energía. Cuando hay esos tres temas juntos, que llevan a una guerra en Ucrania, que llevan a una discusión del poder de los Estados Unidos, que ya desatan la inflación mundial, que desatan una reapertura del gobierno norteamericano hacia Maduro, que un día esto ya se les saldrán lagrimitas con la bandera norteamericana a Maduro y ya se les olvidará todo ese discurso antiyaki que tuvieron por 20 años. Bueno, todas esas cosas, mis amigos, también, claro, lo que haces.